Hola, ¿qué tal? Buen día, jóvenes. Les saludo el profe Toledo. Y el día de hoy vamos a ver el siguiente aprendizaje esperado. Por favor, apúntalo en tu libreta para que empecemos con el desarrollo del tema. Analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes. Exploración de aprendizajes previos. ¿Qué entiendo por magnetismo? ¿Qué es un campo magnético? ¿Cómo te imaginas que se descubrió el campo magnético? ¿Qué aparatos domésticos funcionan con el magnetismo? Y alguna vez jugado con imanes, describe brevemente qué es lo que sucede. Apunta a estas preguntas y contéstala con los conocimientos que ya tienes. Apunta a estas preguntas y contéstala con el magnetismo. Apunta a estas preguntas y contéstala con el magnetismo. Apunta a estas preguntas y contéstala con el magnetismo. El magnetismo. Y la CNS. Apunta a estas preguntas y contéstala con la interacción entre imanes. Apunta a estas preguntas y contéstala con los adaptá�. Apunta a estas preguntas y contéstala con el magnetismo. Apunta a estas preguntas y contéstala con el áud a Est献��이 deeplyopen. Jóvenes, vamos a hacer una actividad de atención para que ustedes estén en esta clase vamos a enumerar del 1 al 5 es contrarreloj para que tengas a la mano y realices la actividad enumera del 1 al 5 en tu libreta observa la siguiente sopa de letras y anota la mayor cantidad de palabras posibles no se vale pausar el video es importante ver como anda nuestra atención visual solo tienes 40 segundos para completar listos comenzamos listos ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En la primera imagen podemos observar que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. En un imán podemos identificar los tipos de polos, el polo norte y el polo sur, que están representados en este ejemplo. Por favor apunta todo lo que viene en la presentación, porque los vamos a subir a la plataforma. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es un campo magnético? Dibuja las diferentes representaciones de los campos magnéticos en este momento, porque lo vamos a discutir en clase. Y el descubrimiento del magnetismo, o la historia de cómo se empezó a descubrir. Durante los siglos XVII y XVIII, William Gilbert, Otto von Werig, Stephen Gray, Benjamin Franklin, Alessandro Volta, entre otros, investigaron este fenómeno de manera separada y llegaron a diferentes conclusiones coherentes con sus experimentos. Y vamos a trabajar con una actividad de reforzamiento. Es muy importante que la desarrolles, porque se va a vencer para el día de hoy a las 11.59 de la noche. Entonces ya tengan todas sus actividades listas, porque el día de mañana vamos a trabajar. Entonces, investiga tres objetos que funcionan bajo el principio del magnetismo. Investiga cómo funciona cada uno de ellos. Y dibuja el funcionamiento del magnetismo en cada uno de los aparatos que investigaste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.